Hola, mi nombre es Joaco, este va a ser un tutorial sobre el crosser y sus variaciones. Para comenzar un crosser debemos primero tener el 8. Ya que tenemos el 8, vamos a pasar hacia el lado derecho y automáticamente nuestros brazos se cruzarán. Al cruzarse, los dejaremos el brazo derecho en el lado izquierdo y el izquierdo en el lado derecho. De esta manera, girando uno atrás y el otro hacia adelante. O sea, uno atrás y el otro. Entonces estamos en el 8. En el momento donde el brazo derecho va hacia arriba, vamos a cruzarnos hacia el lado derecho. Para los que ya tengan el crosser, podemos, si chocamos la bandera del brazo derecho en la pierna izquierda, cambiamos hacia un crosser de mariposa, que sería algo así. Sería automáticamente, pasamos girándolo uno atrás y el otro adelante. Como una espalda, pero en crosser. Ahora, otra variación. Pasamos a crosser, el mismo crosser, podemos hacer un pivot, dejando de girar las banderas, girando hacia el lado derecho. Giramos, volvemos al crosser. Y debemos dejar de girar las banderas. Ahora, otra variación. Hacemos una falda hacia el mismo lado. Y vamos a pasar la mano izquierda hacia el lado derecho, por atrás, y la mano derecha hacia el lado izquierdo, por atrás. Le hacemos un crosser por la espalda. Si quieren igual se le puede ir a todos los pilos. Pero no me salgo. Está bueno. Gracias por vernos. Gracias a Carnita Arcoio. Salud a Kiltro. Visiten Kiltro Malaberes. Gracias a Carnita Arcoio. Gracias a Carnita Arcoio. ¡Vamos a entrar! Gracias.